Sí, bueno, Rodrigo, efectivamente, estamos acá en la autopista central, donde hemos sido testigos de un tremendo operativo por el accidente ferroviario que ha ocurrido esta madrugada, un choque de trenes que ocurrió a eso de las 0 horas con 15 minutos de este jueves, y que ha dejado a dos personas fallecidas y nueve personas heridas. La imagen de este momento simplemente es impactante, son dos trenes que han chocado la vía férrea a un costado acá de la autopista central, esto ocurrió a eso de la medianoche, y tiene muchas, pero muchísimas interrogantes, porque muchos se preguntan por qué iban dos trenes en la misma vía férrea, básicamente para hacerse una idea, Rodrigo, choca un tren de carga que traía láminas de cobre de la división el teniente de Rancagua iba en dirección a estación central, o sea, venía de sur a norte, con un tren de pasajeros que venía de norte a sur, pero era un tren de pasajeros que estaba haciendo una prueba, no venía con personas, pasajeros propiamente tal, sino que venía con nueve personas, principalmente funcionarios de la empresa EFE, cuatro de ellos eran técnicos chinos, porque ese tren fue fabricado en China, y venían estos ejecutivos chinos a supervisar, a revisar, a acompañar las pruebas que se iban a hacer de este tren, que iba a hacer el recorrido Santiago-Rancagua, entonces anoche se quiso hacer una prueba de velocidad, y ahí entonces cabe la pregunta, ¿por qué esa prueba de velocidad se hizo en el mismo riel que toma en la medianoche, durante años, un tren que lleva transporte de cobre? Entonces, eso significó que hubiera un choque de altísimo impacto que provocó que el tren de pasajeros que estaba haciendo sus pruebas de velocidad quedara montado encima del tren de carga, y producto de ese impacto fallecieran los dos maquinistas del tren de carga, uno de ellos, su cuerpo ha salido eyectado, falleció inmediatamente en el lugar, y el otro falleció y quedó en medio del accidente, y ahora se espera que su cuerpo sea retirado, con el movimiento que se está haciendo con estas grúas inmensas, que han puesto unas huinchas y unas cadenas en el vagón principal, para poder subirlo y poder retirarlo, con esto no solo normalizar la vía férrea, sino que también poder retirar el cuerpo del maquinista jefe que ha quedado acá, y cuyos familiares han llegado acá para ver este procedimiento, en medio de la tristeza y el dolor, porque era un funcionario, Rodrigo, que llevaba más de 50 años trabajando en esta empresa, con muchos años dedicado también a la labor sindical, un dirigente. Decirte también, Rodrigo, que hubo una escena digna de una película de Hollywood, porque las personas, estas nueve personas que estaban probando el tren, cuando se dan cuenta que iba a haber un choque inminente, cuando ven que van en el mismo riel, y que delante de ellos venía otro transporte, otro tren, y se dan cuenta que iban a chocar, bueno, ellos toman la buena decisión de irse a la última parte, al último vagón, para no estar en la parte del mayor impacto, y eso, uno puede decirlo, que salvó providencialmente sus vidas. Fue realmente una muy buena decisión, porque, bueno, algunos de ellos terminaron con fracturas, muy malheridos, varios fueron transportados acá a la mutual de seguridad, dos de ellos fueron dados de alta, pero con contusiones muy fuertes. Por lo tanto, eso es lo que ha ocurrido acá, y ahora estamos a la espera, Rodrigo Sepúlveda, del operativo para levantar este vagón, que es un operativo inmenso, gigante, con unas máquinas que están acá en este lugar. Voy contigo, Rodrigo. Bien, voy.